Gracias por continuar con nosotros, avanzamos en nuestro programa y hoy tenemos importante información para que usted sonría siempre y sobre todo si tiene por ahí algún inconveniente con alguna de sus piezas dentales o está por ahí estado ya en visitar para quitarse los terceros molares o bueno, cualquier intervención vamos a tratar ahora mismo ya con los especialistas, estamos con la doctora Sandra García ella es odontóloga y especializada en odontología neurofocal así es que vamos a conversar un poquito acerca de este tema que es bastante, bastante interesante Sandrita, ¿cómo está? Bienvenida Hola Kari, muchísimas gracias por la invitación, yo muy feliz de estar aquí acompañándoles este día en realidad la odontología neurofocal es un tema que no todos conocen de qué se trata y dicen, bueno, cómo puede ser a veces que los dientes estén conectados con el cuerpo o que tenga que ver algo en nuestra salud entonces por ello es muy importante saber que en nuestra boca pueden existir campos interferentes es así, es como se llama, o focos que están causando enfermedades en nuestro cuerpo o que pueden estar agravando nuestra salud entonces por eso es muy importante saber que tenemos que utilizar materiales biocompatibles saber siempre con una radiografía panorámica si no tenemos dientes dentro de la boca y son así una serie de campos interferentes que pueden estar afectando a nuestro organismo ¿Cuáles son esas principales, digamos así, causas o cuáles son aquellas, no sé, señales de que por ahí está pasando algo? ¿Un simple dolor que luego te refleja y es que me duele la cabeza? o cosas así, si teniendo algún problema Claro, es que como pueden ver aquí está este muñequito de la acupuntura entonces todo nuestro cuerpo está organizado, está unido a través del sistema neurovegetativo entonces también pasan por los dientecitos todo lo que es el sistema neurovegetativo los nervios que están conectados con diferentes sistemas, con diferentes órganos entonces es muy importante saber y es todo como un campo eléctrico entonces el ejemplo es como si tuviéramos un alumbrado eléctrico y si un foquito está dañado entonces ya no va a llegar de la misma manera la energía en el órgano, en el sistema si ese diente está en ese mismo meridiano entonces, ¿cuáles pueden ser los campos interferentes? dientes con tratamientos de conducto que no están bien realizados o dientes que están infectados entonces para ello es muy importante tener los tratamientos de conducto realizados por un endodoncista el cual no tenga ningún espacio libre donde puedan haber bacterias anaerobias que van a producir que este sí sea un campo interferente aún así es un diente ya muerto lamentablemente un diente con tratamiento de conducto y hay que hacer aplicaciones de terapia neural para mantener a este diente o este campo interferente como dormido porque si no la solución sería sacar ese diente que está muerto entonces se le hace, se le ve que esté muy bien realizado por un endodontólogo aplicado por un endodontólogo aplicado neural y posterior a ello igual hacer aplicaciones seis meses de seguimiento ya, porque como tú decías obviamente siempre la idea o la mejor opción es conservar la pieza pero si es que por dentro está causando alguna interferencia como tú dices, pues para eso está la terapia neurofocal parece que tenemos aquí una lámina en donde justamente se indica cuáles son aquellas áreas más afectadas así es, o sea, aquí en esta lámina ustedes pueden observar la vamos a mostrar para acá tal vez ya ajá, ahí por ejemplo, cada diente con qué órgano está relacionado entonces si vamos a los terceros molares que son bastante frecuentes que están dentro, que están incluidos, impactados y con el paso de los daños y la evolución ya no salen a boca ya no tienen espacio, entonces estos pueden causar molestias como migrañas, como taquicardias están relacionadas con el presupuesto energético pacientes que dicen, ay, me siento todo el tiempo cansado ya me hago exámenes, no sé qué tengo y el presupuesto energético realmente como que absorbe este tercer molar entonces es muy importante realizar la extracción de este tercer molar posterior a eso aplicar terapia neural porque lamentablemente el cuerpo es tan o sea, bueno, sería positivamente, ¿no? el cuerpo es tan inteligente pero guarda la memoria de que ese diente estaba ahí, de que se rompió el diente que se sacó el diente, que se rompió el nervio ahí entonces hay que aplicar la terapia neural y con eso se vuelve a restablecer la armonía este tipo, bueno, sigamos más bien para ir porque quiero saber cómo se realiza la terapia claro, otra cosa que pueden ser campos interferentes en el organismo son los metales se acostumbraba a poner esas prótesis de cromo cobalto ah, las típicas calzas negras también también, las prótesis ya, ya, ya exacto, que te sacabas los dientes y que tienen todo metal entonces estas en el paladar pasan muchos nervios que están conectados con el cuerpo y realmente presionan y van a causar problemas en el organismo entonces hay muchas personas que a nosotros nos remiten también, naturópatas, acupunturistas, muchos pacientes y ellos dicen, ah, es que yo me puse esto y empecé a sentir molestias en las vías urinarias o remiten entonces ellos nos mandan a los pacientes para poder tener una salud integral entonces se tiene que cambiar esta prótesis ponerse una que sea biocompatible y con eso mejoran las molestias tenemos ahora la ventaja es que también con la investigación, la tecnología pues ahora tenemos todos estos materiales como tú dices que son biocompatibles el tema también que hablábamos es la amalgama, que antes también se usaba que por ahí algo tan chiquito como eso igual puede interferir en el resto de tu organismo y pues asociarlo con otras enfermedades que se pueden venir claro, es que la amalgama si nosotros vemos en la tabla es el mercurio y el mercurio es tóxico, es dentro de los materiales tóxicos y eso tiene la amalgama y eso está en la boca entonces todo el tiempo al estar consumiendo alimentos al estar mascando los dientes de arriba y de abajo se está desgastando un poco de amalgama liberando vapores mercuriales y eso nos estamos tragando y está afectando al estómago generalmente lo que son las amalgamas afectan a la psiquis, al estómago a la parte neuronal ya a nivel mundial y en muchos países está completamente prohibido el uso de las amalgamas porque odontológicamente es un material muy bueno o sea, mejor que las resinas es duro completamente entonces la desventaja fue con el paso de los años que se descubrió que era tóxica y por eso está ya contraindicado el uso de este Sandrita, ya para ir cerrando este tema tan interesante ¿cómo se dan las terapias neurofocales? ¿qué es lo que hay que hacer? porque de pronto la gente no entiende y dice, a ver, ¿qué me van a hacer? yo abrí mi boca y ahora ¿qué me van a hacer? porque con esto me van a curar prácticamente o voy a ir teniendo mejoría claro, es muy importante a un paciente que llega con alguna molestia se le hace un test de junique en el cual se le va aplicando por ejemplo, digamos, el paciente dice yo tengo las amalgamas o tengo un puente de metal porcelana que se hizo recientemente y dice yo de pronto empecé a sentir molestias entonces se le aplica son como unos pinchacitos de acupuntura se le manda 8 días a casa a ver si mejoró los síntomas porque no vamos tampoco de una a sacar esos puentes y a ver, o sea, puede que no haya sido ese el problema entonces hay que tener una seguridad 100% para poder hacer otro tipo de tratamiento entonces se les aplica como acupuntura se espera 8 días y se le pregunta al paciente ¿cómo se sintió estos días? posterior a eso, si vemos una mejoría volvemos a aplicar y luego de eso es necesario retirar esos metales para llegar a una mejoría total se retira los metales, se le cambia por materiales biocompatibles como un circonio y luego de eso ya se le aplica por última vez la terapia neural y con eso se solucionó y se volvió la armonía del cuerpo imagínense, me imagino que ustedes también ya con toda la experiencia han visto casos realmente de cambios claro, es que existen pacientes que es increíble es increíble que tienen respuestas inmediatas por ejemplo las articulaciones que tienen dolores de espalda y uno se le empieza a hacer el test de junique en los dientecitos aplicándose y se le pone un poquito de terapia neural se le dice que se empiece a mover y que le sienta si siente alguna mejoría si siente algún cambio y ha habido casos de los que en verdad inmediatamente empiezan a sentir mejor y dicen, ah ya me pasó mejoré en este momento mi dolor de espalda entonces uno realmente se sorprende cómo es la naturaleza y cómo todo nuestro cuerpo en realidad está conectado no es de ver la boca de una manera aislada como si no estuviera unido al todo entonces por eso es muy importante trabajar de manera conjunta con los médicos porque ellos digamos le ven el cuerpo le revisan pero si todavía tiene bloqueos en boca tiene campos interferentes entonces ellos nos dicen a nosotros nosotros les curamos pero vuelven porque nos remiten traumatólogos pero ellos vuelven, vuelven, vuelven a tener esas molestias entonces se les revisa la boca y ven que han tenido muchas cosas que están como decía los metales los tratamientos de conducto dientes incluidos dientes impactados que se les remite al odontólogo es importante que sea un odontólogo que tenga conocimientos de odontología neurofocal y con esto van a llegar a una mejoría total perfecto, nos has explicado completamente y pienso que ahora las personas que están en casa dicen ve, esto es lo que yo tengo y a lo mejor es alguna cosita muy simple que en unas sesiones nada más pueden mejorar el resto de su vida porque como tú decías de pronto por ahí algún dientecito o el tema de los molares no sé, retirándolos por ahí están obstruyendo o como dicen chancando algún nervio por favor Sandrita ¿cómo nos podemos comunicar con ustedes? nos pueden encontrar en la página de Facebook como Omdental Clínica Dental o visitarnos en Avenida Ordóñez Lazo Sector Valsay diagonal a la gasolinera Clian o contactarnos al teléfono 098-7742-601 o 418-5123 perfecto, ahí está toda la información entonces para que puedan ir y sonrían sigan sonriendo pero sobre todo también con buena salud gracias Sandrita por habernos acompañado vamos ahora mismo con Andrés que tiene más y está junto con la Majo